bueno, amigas y amigos de la nota de la nota de esta noche tarde-noche es con la Sonora Café estamos acá con Luis y con Zoila bajista y cantante de la banda arreglamos primero con la con la dama, buenas noches allá buenas tardes acá en Los Ángeles, California arreglamos con Zoila para que se presente soy la primera dama muy bien, buenas noches Zoila, ¿todo bien? ¿cómo estás? todo bien, gracias a Dios aquí, mire, ya empezando ¿cómo lo están pasando ustedes? bien, acá en Uruguay con frío ahora, ustedes me parece que hay mucho calor correcto y mucho calor también con la nueva canción el nuevo disco, me imagino hay muchas cosas nuevas ahí bueno, no, estamos muy emocionados muy emocionados mire, porque hay cosas demasiado nuevas, hay demasiado que hacer con la Sonora ahorita, ¿verdad? estamos grabando que sí, les decía que estamos ya por la segunda canción, que son diez temas los que vamos a grabar, ¿verdad? y ahorita por lo pronto estamos en ya para grabar la segunda para terminar casi y empezamos la tercera bien, bien Cumbia para el Mundo, ¿no? la primera Cumbia para el Mundo sí, esa es la la canción Cumbia para el Mundo bueno ¿por qué? ¿por qué la Sonora Café? ¿quién le puso el nombre? ¿o cómo surge el nombre? ¿cuál es el nombre? escucha ahí ahí se cortó ajá ahora te escucho repítame lo que me dijo no, te preguntaba ¿cómo surge el nombre de la Sonora Café? el nombre el campeonato que el colombiano vemos también por ahí ¿verdad? aparte de que sentí sabor en el ¿cómo se llama? tiene fuerza tiene sabor tiene tenemos Cumbia para todos con esto bien, bien bueno ¿cuántos integrantes hay en la banda? somos nueve en total ah, bien una banda grande sí, es una banda grande sí bien ahí estaba hablando con Luis es una orquesta grande muchas nacionalidades repítamelo estaba hablando con Luis que es una banda que también tiene muchas nacionalidades exactamente sí ¿cuántos países es la banda? tenemos de de El Salvador de Colombia Guatemala que yo soy guatemalteca tenemos sí solo es falta un uruguayo hay que poner un uruguayo ahí claro que sí tenemos que agregar un uruguayo claro que sí falta Juan por acá Juan de León ahí va ahí va Juanito Juanito se viene con nosotros para acá para California bien bueno cuéntame un poquito ¿cómo fue la grabación de esta nueva canción? ¿cuánto tiempo le llevó el armado? porque a ver uno a veces escucha una canción de dos minutos tres minutos pero en realidad al artista le lleva un tiempo largo armar una canción sí bueno esto voy a hablarles sobre la producción bien esto wow nos ha llevado bastante la primera canción nos tomó casi alrededor de tres cuatro meses esta está por el orden casi que desde marzo desde marzo la iniciamos no es un proceso largo el tiempo que más demora o tarda es la parte del diseño de la maqueta estructurar la canción como decir nosotros el borrador que va primero que instrumentos van a participar después de que tenemos la idea de la maqueta corregimos hasta que decimos ok esto es lo que queremos grabar ahí ya pasamos a escribir las partituras ya los arreglos y decimos ok ahora si entramos ya en firme a grabar en esa en esa parte digamos ya si decimos bueno que músicos entonces comenzamos a decir ok aquí para el caso de que siga la cumbia que es la segunda canción como es una fusión de salsa con cumbia ok vamos a meterle un piano ahí bien bien sabroso bien bien salsero entonces un amigo mío el maestro Juan Berna el pianista de Rubén Blades Rubén Blay hablé con él y le conté el proyecto y me dijo wow está muy interesante quiero participar y te voy a grabar el bajo perdón el piano y así fue le mandamos los arreglos cabe recalcar que nosotros trabajamos con el maestro Luis Galindo un gran arreglista colombiano un gran músico también baquista y bueno con él hacemos los arreglos toda la parte de dirigir la grabación y todo esto y entonces pues ya comenzamos a grabar en Bogotá en Neiva Huila se grabó el acordeón en varias regiones de Colombia el piano se grabó en Panamá y los otros instrumentos el bajo yo lo grabé acá en Los Ángeles esta semana que viene ya tiene que grabar Soyla la voz principal Sandro también tiene que grabar la voz acá en Los Ángeles y Delfo tiene que grabar unos coros y ya y terminamos con la parte de mezcla y se va a masterizar en Colombia y vamos a liberar el tema por ahí yo creo que en unas tres semanas pero toma tiempo por todo lado sí esa canción esa canción ha sido así la primera Cumbia para el Mundo se hizo en Colombia y acá en Los Ángeles esa segunda que es la que viene que sigue a la cumbia sí ya entró Panamá ojo que tenemos con Argentina vamos a hacer una canción con ellos y allá va a entrar un maestro que va a ser una sorpresa más adelante también opa bien qué bueno qué bueno cómo se vive todo esto no cómo cómo te puedo explicar debe ser hermoso no tener tantos amigos conocidos ahí en la música y que quieran participar de este proyecto claro primero el proyecto lo que hemos buscado dar una huella impactar a la sociedad es lo que más buscamos sabemos que no es fácil la sociedad está bombardeada por miles de cosas que a veces quieren hasta degradar a los mismos jóvenes y etcétera nuestra campaña es digamos rescatar no es fácil pero se puede lograr y estamos sembrando para para futuro sí eso es lo que estamos haciendo y la idea es como la cumbia es tan amplia cada país o cada región tiene su cumbia lo que queremos es integrar todas esas cumbias sí y partiendo del origen de la cumbia colombiana pero ahí nos vamos la vamos acomodando y entre todos unirnos a la causa y no solamente con la música alrededor de la música también está digamos la parte de fotografía la parte visual el arte plástico todo eso que también vaya relacionando hacia la cumbia los poetas los escritores hay mucho mucho alrededor que la cumbia que esta cultura la cumbia trae y no solamente la cumbia hay otros ritmos como te contaba ahora la salsa va de amiga con la cumbia luego tenemos una sorpresa por ahí con el rock cumbia rock y así la primera canción es una fusión entre cumbia y tropical bien y entonces es la idea y no es como por ese camino bien el tema de las letras ¿quién escribe? ¿son letras propias? ¿son letras de otros artistas que ustedes las hacen? no inicialmente sí pensamos hacer un cover pero va a ser más adelante bien tanto la primera canción como esa segunda sí son propias el autor principal de la letra es el señor Marel de Jesús y de Artén él es de Guatemala es de Guatemala el señor y Marel sí correcto Soyla y el señor nosotros lo que hacemos es modificamos algunas partes Soyla y yo y ahí complementamos ok tal letra vamos a moverla para acá tal palabra vamos a cambiarla hasta que ya dejamos la canción pero hemos trabajado somos los tres en la parte de la letra bien esto para Soyla Soyla ¿qué buscan dejar a la gente? bueno para vos también Luis ¿qué buscan dejar a la gente? ¿no? con las letras con las canciones con la melodía porque son la melodía yo siempre digo que son partes fundamentales de la canción ¿no? que a veces te lleva a volar a imaginar a soñar ¿qué quieren dejarle o transmitirle a la gente con las canciones? nosotros estamos tratando la manera de transmitir todo lo mejor para que la cumbia siga de largo porque acuérdese que se ha ido perdiendo bastante de la cumbia entonces nosotros tratamos la manera que la gente siga porque usted sabe que el baile es algo de lo más importante porque le relaja a uno le quita todo el estrés y en estos tiempos estamos sufriendo demasiado estrés ¿verdad? y lo que nosotros tratamos la manera ahorita es de que de que la gente se suelte y que siga la cumbia como dice para que esto siga que tratemos la manera de dar lo mejor para que la gente no deje eso a un lado ya ¿me entiendes? bien bien a ver decime vos del 1 al 10 a Luis ¿cómo lo ves bailando? ¿yo? eso está difícil ¿cómo sabía Juan? no yo no tengo cara de bailar no no ya lo pusieron todo colorado a Luis ya no ese Juan sí creo que ya me me identificó no Juan yo no bailo no bailo sí bailo sí tranquilo con el bajo pero sí me muevo lógico no no soy es que yo he visto unos bailarines que yo digo wow ellos sí bailan pero yo no bailo bien ¿cómo suena la hora de armar las canciones? bueno esto el trabajo es muy muy remoto pero es un equipo colaborativo las ideas siempre parten digamos de de Zoila sí bien Zoila me dice mira tengo tal canción es más Zoila tiene muchas canciones yo soy el que la voy como filtrando entonces comenzamos ah pero dejemos esta para más adelante esta de estas trabajemos en esta hora y estas dejémoslas en fila que luego ya la vamos a ir ir trayendo la cuestión es como ir dándole un sentido una continuidad porque si empezamos con cumbia para el mundo la siguiente canción es que siga la cumbia ya entonces ir dando como un sentido entonces siempre lo vamos trabajando de esa forma pero se van poniendo se van poniendo una vara alta entre canción y canción porque debe ser complicado sí 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 correcto correcto cada canción se va viendo más el siguiente y es así en esta hora razón y después de que ya Zoila y yo estamos de acuerdo ok pasamos ya ya comenzamos a trabajar con el maestro Luis Galindo de la maqueta y comienzan las ideas algo bueno es que el maestro me tiene a mí mucha paciencia a veces yo no tal cosa y no espérate espérate que esto es hay que acomodarlo así no pero maestro entonces comenzamos ahí pero al final llegamos a digamos un acuerdo un consenso yo quiero correr y él a veces me agarra o a veces el maestro como esta cosa yo wow sí y la experiencia que tiene el maestro es muy grande entonces hay que aprovecharlo también en este proyecto y así ya después de como te contaba después de que tenemos la maqueta ya comenzamos a grabar a grabar a buscar buenos estudios profesionales y todas esas cosas que tienen que ver con la calidad musical ¿cuántos años en la música? esta está para los dos tanto Luis como Zoyla ¿cuánto hace que vienen en la música? ¿cuántos años ya? ¿con la agrupación? no la agrupación no Zoyla también digamos la carrera musical ¿cómo empieza en cada uno? ¿cómo arranca? ¿por qué la música? ¿por qué Luis bajista? ¿y por qué Zoyla cantante? ¿cómo se inicia toda la historia? bueno yo en el caso mío yo inicié yo pienso que desde una etapa de niña que me gustaba la música desde niña ¿verdad? yo ya traía eso de querer estar en la música ¿verdad? entonces eso me ayudó mucho para buscar para yo misma removerme buscar en dónde encontrar ahí sí que palancas para poder establecerme en un lugar ¿verdad? sí y así fue como ya estando yo en una agrupación me muevo y ya tomé la decisión de hacer mi agrupación bien bien Luis bueno digo que la música pero ya digamos ya en combate en terreno por ahí unos 32 años pues mi abuelo crecí en una familia de ambiente musical mi abuelo tenía un grupo mi abuelo era guitarrista también era bajista entonces yo creo que por ahí desde pequeño pero vine a conectarme fuerte fuerte con la música ya decir voy a conciertos voy a tocar voy a estar en bandas ya de de verdad de verdad digamos de peso como a la edad de los 16 años tengo 48 años como unos 32 más o menos casi toda mi vida y con la música la música ¿siempre bajista? no comencé en el piano comencé estudiando en el conservatorio en Colombia piano y el rock el rock era mi número uno y pues en Colombia se mueve mucha música me tocó pasar a otros estilos salsa bolero vallenatos pop merengue en Colombia tiene mucha diversidad musical y bueno ahí comencé hasta que volví a retomar la cumbia porque la cumbia no la retomaba hace bastantes años entonces ahora hace como unos cuatro años por ahí porque ya volví a retomar la cumbia nuevamente después de venir del pop rock merengue salsa bien bien Zoyla ahí Luis decía que vos tenés un montón de canciones ¿sodo escribir? ¿te gusta escribir? ¿no te gusta escribir? contame un poquito de escribir no directamente porque lo que se ha hecho es de que se ha dado a este señor Marel que es el que nos está escribiendo pero de escribir no a mí me gusta el baile el canto bien pero de escribir nada ¿no te gusta? de escribir está bien nada y sí bueno nunca he sido escritora de música la verdad no pero sí como les digo ya una etapa ya como de unos ay como unos veintitrés años empecé a cantar hasta la fecha ¿verdad? ¿cuántos años o cuánto tiempo tiene la formación esta de la Solera Café? tiene diez años ¿diez años? ¡qué disparate! ¿cómo pasa el tiempo? ya se ha pasado bien rápido se va el tiempo ¿cuáles fueron los mejores shows para vos de estos diez años? me imagino que deben haber muchos ¿no? pero siempre hay un show que te emociona que te motiva ¿te pasó alguna vez no sé de bajarte del escenario o algo llorando por no sé por estar emocionada o algo de eso? no 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 directamente no llorando pero pero sí emocionada porque nos haya salido lo mejor en la noche pues verdad que eso es lo más importante ¿verdad? que ahí va casi la mayor parte de lugares aparte de salir sudando sale emocionado de que pues logró la meta ¿verdad? bien bien casi la mayor parte yo no me puedo quejar de decir que en un lugar no me fue bien o gracias a Dios Luis está ahí que nos ha salido muy bien todo gracias a Dios que es el que nos pone todo bien Luis ¿qué show te gustó más hasta ahora de La Sonora? ¿cuál te es? pues está un poco difícil de escoger porque los shows son sí siempre con todo la riqueza todo el grupo vamos con una una energía a entregarla en el escenario y la gente responde muy bien quedamos muy bien conectados con con la gente esto más sin embargo hubo uno no recuerdo si fue Lancaster no recuerdo en qué parte de acá de California fue que la gente nos bajamos y ya la gente se quería tomar fotos con los cantantes y se acercaban se acercaban y nos decían que es muy bonita la música fue un show de mucha compenetración con la gente pero por lo regular suele pasar casi siempre suele pasar y la verdad lo gozamos mucho en tarima cada canción la sentimos y con el grupo le damos con muchas ganas bien ¿cómo arman el set de las canciones? ¿cómo eligen las canciones para cada show? porque me imagino que en 10 años deben haber muchas canciones y a veces cuando son muchos integrantes me imagino que uno dice yo quiero hacer esta y yo quiero hacer lo otro y a veces debe haber ese intercambio eso y si Soyla es la que nos entrega a nosotros el set y no sé Soyla que nos cuente bien porque siempre llega el tramo ¿cómo armás eso Soyla? ¿cómo? lo que hago es que siempre me chequeo todas las canciones que han estado pasando ¿verdad? y más de alguna que no la he puesto va a ir regreso para ponerla y que sigamos tocando las canciones ¿verdad? tratar la manera de siempre derrotar las canciones y seguirlo y como también tocamos salsa ¿verdad? eso nos ayuda también si esto regularmente y lo que hago es de que pues le doy los los papeles ya listos con las canciones que vamos a tocar para no hacer ningún cambio durante estemos arriba en el escenario y vos como cantante nunca nunca haces cambio ¿no? no nada pero tenemos hay otra cantante conmigo también bien somos dos dos mujeres y un varón bien está bueno eso que no hagan cambios porque si no lo vuelven locos los chicos no estamos bien así como estamos a veces si sucede es que el público nos pide canciones eso claro eso también y hay que complacerlos entonces como al final los dejamos casi al final y dejamos un margen digamos así para una o dos canciones que la gente pide y hay que darle gusto bien ¿qué canción no puede faltar en un show de la sonora? la cadenita la cadenita la cadenita escándalo escándalo que bello hay bastantes el cucu el cucu hay un montón ahí hay de todo bien bien ¿cómo fue el debut? ¿cómo fue la primera vez que cantaron en vivo? ¿se acuerdan? ¿en qué lugar? ¿el momento? ¿había nervios? ¿ansiedad? sí en el caso mío sí porque cuando estaba cantando cuando empecé yo me temblaban las canillas estaba temblando porque no sabía si iba como por primera vez me estoy subiendo ante tanto público siente uno me voy a confundir con la canción pero de ver tanta gente alrededor de uno uno tiene esa tienda que los nervios lo traicionan ¿verdad? pero sí conforme el tiempo ya ni se acuerda uno de eso pero los primeros veces sí eso es todo ¿te acuerdas como arraigaste ahí? ¿cómo fue ese debut? sí sí claro yo inicié como 16 años era pianista de un grupo recuerdo que nomás tocaba como cuatro canciones en toda la toda la noche y recuerdo que tocaba una canción no estaba acostumbrado a a trasnochar digamos así me bajaba de la tarima me iba de bajo la tarima y me acostaba a dormir en el estuche encima de los estuches y luego llegaban los músicos y me llaman hey sigue con la otra canción ese lo recuerdo y así era hasta que ya ya me daban ya más más números para tocar y al final ya cubría toda la noche con el piano pero sí recuerdo eso recuerdo que me bajaba de la tarima y dormía y y luego me despertaba a seguir tocando la otra canción y eso lo recuerdo bien ¿hay algún sueño algún sueño que tengan con la sonora? sí el sueño que tengo es que subamos hasta lo más alto que lleguemos a a los lugares más altos como para los Grammys que es lo más importante ¿verdad? es el sueño más grande que tengo bien seguramente lo van a lograr sí esa es la idea el sueño el sueño mío va va un poco más hacia los países como te decía ahora llegar a la a la gente a las comunidades y ojalá que con este proyecto podamos ser iniciativa para otros proyectos más grandes donde puedan abrir algo de la economía y esos recursos le puedan llegar a gente que de bajos recursos puedan estudiar o hacer si tienen sueños que al menos los puedan los logren o se inician hacia ese logro pero es que la sonora llegue como hacia los jóvenes ¿sí? hacia los jóvenes hacia los estudiantes y ojalá el sueño mío es apoyar apoyar hay mucha gente que necesita ese apoyo pero ojalá a través de la música y este proyecto podamos hacer sinergia con otros proyectos no sé si de gobierno de estados a apoyar con recursos a que estas personas sigan con sus sueños bien eso es como digamos lo que quisiera llegar a lograr bien ¿y cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podrían dar a algún chico o chica que ahora quiere empezar con su proyecto con su banda ya que tienen mucho camino recorrido deben de de tenerla bien clara ¿no? porque me imagino que en este recorrido hay cosas buenas y cosas malas como todo ¿no? debe ser complicado a veces sí hay altibajos pero que no desmayen y que sigan porque esto esto le ayuda demasiado a toda la la juventud que está ahorita ayuda para que esto continúe que cuando nosotros ya vayamos pasando ellos sigan porque yo sé que son metas grandes y así como le vuelvo a repetir hay altibajos de repente estamos hasta arriba y de repente pega su bajocito pero hay que seguir no quedarse atrás ¿verdad? Bueno esto para los que están empezando mi consejo es que valoren la música que si de verdaderamente quieren hacer música que la respeten que la estudien que la la traten como con seriedad y y que logren logren sus sueños lo que se propongan y y le den fuerte o sea le den fuerte a la música pero más allá es que lo que ellos hagan siempre lo hagan con amor con respeto que dediquen tiempo a la música que estudien la música y que después de de cada canción o cada concierto que hagan siempre busquen dejar un impacto a la sociedad un impacto positivo un impacto bueno es que cuando hagan sus canciones que aporten a la sociedad prácticamente le aporten a los amigos que sus canciones sirvan de pronto de alegría para otras personas que pronto están tristes que todo lo que ellos hagan siempre tenga como un objetivo para para que dé un valor serían mis consejos bien estás hecho estás hecho un político te escucho hablar y pareces un político no 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 yo creo que son mis 32 años de experiencia en la música que lo resumo de esa forma hay uno que nunca se me ha olvidado que me lo dijo cuando yo recién empezaba le dijo un gran trombonista ya falleció incluso alcanzó a tocar creo que con la Fanny el colombiano él me dijo Luis si como ya me veía en el cuento de la música me decía espérate si tú vas a ser músico ese es el montón tú tienes que salirte del montón pero para salirte tienes que ser disciplinado tienes que meterle corazón meterle ganas pero siempre lo que hagas así no sea música en lo que hagas siempre sal del montón sal siempre ese es un nunca se me se me olvidó eso que que me dejó el maestro Yayita el gran trombonista bien buenísimo bueno se nos está acabando el tiempo quiero que inviten a la gente a que escuchen a la sonora cuáles son las redes para que puedan seguir y sepan los movimientos que están que están haciendo y bueno se viene un nuevo tema también ya me adelantaron correcto soy la nosotros invitamos a todo a todo el público y a toda la gente que nos esté escuchando ahorita que puedan escucharnos en todas las redes que ustedes tengan que nosotros también las tenemos que sería en Facebook en Instagram estamos en en iTunes en todas las redes sociales estamos ahorita lo que estoy haciendo que yo sé que es también porque ¿me escucha? ahora me escucho sí aló no sé me perdí de algo creo que la señal se estaba un poco no decía que digan las redes ahí soy la estaba diciendo Luis ¿querés decir algo más? no nada que que gocen la música mandarle un gran saludo a toda la audiencia tu canal esto mandarle un fuerte abrazo desde desde Los Ángeles hasta allá hasta el bello país de Uruguay un abrazo caluroso porque mucho calor allá que yo sé que les hace falta por el frío sí entonces les quiero enviar un fuerte abrazo caluroso a mis hermanos de Uruguay bien ¿cómo era que se llamaba la nueva canción que se viene? se llama que siga la cumbia ahí va que siga que siga el baile que siga el baile que siga la alegría que siga la vida ese es que siga la cumbia bien bien bueno les mando un abrazo un abrazo grande para toda mi gente que nos está escuchando agradeciéndole a Juanito por estar atendiendo en esta noche bueno noche para nosotros verdad y pues a toda mi gente de Uruguay también les deseamos lo mejor un abrazo cordial a todos muchas gracias muchas gracias éxito para ustedes y bueno cuando quieran volver a conversar con alguna otra nueva canción o con el disco o con lo que ustedes quieran me manda mensaje y acá estamos a las orden claro que sí Juan The Lion ¿no? The Lion The Lion bueno Juan The Lion un abrazo Juan muchos éxitos dale gracias igualmente cuídense sí Gracias por ver el video.